Y el que reque en la Alameda andaba de enamorado, andaba de enamorado Y el que reque en la Alameda le platicaba a su juera, le decía no soy casado Cuando le llegó la suegra, la mujer y su cuñado Que reque, que reque, que reque, que reque Yo la escopeta manejo, no soy mal apuntador, no soy mal apuntador Yo la escopeta manejo, nunca se me va un conejo, desde que soy cazador No te arrugues cuero viejo, que te quiero pa' tu amor Que reque, que reque, que reque, que reque Enamore a una mujer, alta, morena y belgada Alta, morena y delgada, enamoré a una mujer La tuve que aborrecer, me salió muy descarada Parecía puerta de hotel, a todos les daba entrada Que reque, que reque, que reque, que reque Todo el hombre que se aleja, de su mujer a pasear De su mujer a pasear, todo el hombre que se aleja Trabajo le va a costar, hallarla como la deja Solo que sea muy formal, lo que le atiro a este vieja Que reque, que reque, que reque, que reque